Están tan gente, tú sabes, aquí en Medjugorje que buscan su vocación. ¿Cómo tú has recibido tu vocación y qué dices a la gente que buscan la vocación, su vocación personal? Mi vocación particularmente yo la recibí, yo decidí entrar al seminario cuando tenía 17 años. A los 18 entré, a los 25 terminé y ahora soy hace un año sacerdote con 26 años. Aleluya, padre. Pero, ¿cómo sabías que tú vas a estar sacerdote o quieres estar sacerdote? Para saber la vocación, primero hay que preguntarle a Dios. Hay que estar dispuestos a preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros. Y no buscar lo que nosotros queremos para nosotros. Entonces, cuando uno va con indiferencia, sabiendo que yo tengo que dar mi vida... La vida tiene sentido cuando la damos por Cristo, ¿no? Entonces, si yo vivo la vida por Cristo, es simplemente, Dios, ¿qué crees que haga? Con indiferencia, lo que quieras. Y ahí uno, indudablemente, Dios nos da la respuesta. Dios quiere algo de cada uno de nosotros, una misión particular para cada uno. Entonces, Dios no nos va a negar la respuesta. El tema es que nosotros tenemos que ser indiferentes. Es decir, Dios me quiere acá, que sacrifique mi vida para ser sacerdote. Acá estoy. Dios necesita hombres que quieran ser héroes en la familia o en la vida religiosa. Pero la vida cristiana es heroísmo o caemos en el paganismo. Es así. Dios siempre nos pide lo máximo. Entonces, yo creo que lo mejor sería preguntarle a Dios con indiferencia. Yo dije, Dios, ¿qué querés de mí? Dios me dijo... Yo lo vi claro. Después tuve que, ciertamente, luchar mucho y renunciar a muchas cosas para seguir aquí. No fue fácil. Pero donde está Dios, y donde Dios pide algo, está la gracia. Entonces, Dios no pide nada imposible. Dios no nos prueba por arriba de nuestras fuerzas. Así que, creo que la indiferencia es el mejor camino para encontrar la vocación. Qué lindo. Tú puedes decir de tu ministerio, tú estás en Alemania, tú tienes una página en internet, tú puedes describir qué tú haces en Berlín, si gente de Berlín escucha españoles... Bueno, nosotros estamos en Berlín, pero es de la diócesis de Berlín, aunque es un pueblo llamado Pritzwald, que está una hora y media de Berlín. Tenemos tres iglesias, somos dos sacerdotes, y ahí atendemos... La mayoría de la gente en esa región son... El 90% son no creyentes, el 10% se divide entre católicos y... O sea, son cristianos, y el 3% más o menos de ese total son católicos. Por eso es una minoría de católicos ahí. Pero bueno, estamos trabajando y empezando para que... Hay tranquilización, ¿no? Para que sí, sí. Pero ese es nuestro trabajo ahí, visionar. Y como instituto, como religiosos que somos, buscamos evangelizar la cultura. Es decir, que en la cultura reinen... En la cultura y en la sociedad reinen los valores del evangelio. Qué lindo. Muchísimas gracias por esta entrevista, padre. No, de nada.